Mira Carmen, se han consumido 7 octavos de un bidón de aceite de un bidón con B, si fuera con un B sería que tiene una vida que no vea bidón de aceite reponemos 38 litros o sea que le volvemos a 38 litros y el bidón este es precioso ha quedado lleno hasta sus 3 quintas partes calcula la capacidad del bidón a la capacidad del bidón le vamos a llamar X ¿vale? X es la capacidad vamos a ver se han consumido 7 octavos o sea que te queda un octavo ¿no? un octavo de X más los 38 litros que le pongo dice que queda relleno hasta 3 quintos de su capacidad ¡Hala! ¡Ya está! si quieres lo voy a poner así que a lo mejor te gusta más y la resolución la dejo para ti ¿ok? voy a plantear unos cuantos ¡Gracias!